Hola familia Dulce, hoy os voy a enseñar a hacer glasa real, royal y sin. Es una receta muy sencilla, pero la calidad de esta glasa es muy buena y vais a poder hacer unas galletas preciosas porque esta glasa queda sin poros, muy firme y es deliciosa. Los ingredientes que voy a utilizar son los siguientes, son muy pocos como veis, pero algunos de vosotros me habéis dicho que no encontráis o no entendéis los términos que utilizo porque esta receta está escrita en el blog desde hace mucho tiempo. Yo tampoco sé cómo lo llamáis en otros países, puedo describiroslo y tal vez así entre todos podamos saber cuál es el nombre que utilizáis en otros países, en España, estos son los términos que nosotros utilizamos. Esto es azúcar glas, azúcar extra fino, azúcar polvo, voy a utilizar medio kilo. Este polvo que es muy fino se llama albúmina. La albúmina no es otra cosa que claras de huevo deshidratadas. La albúmina podemos sustituirla por polvo de merengue. El polvo de merengue no tiene los mismos ingredientes que la albúmina. Además también se le añaden otro tipo de ingredientes. Algunos ya contienen el cremor tártaro. También vienen para blanquear un colorante blanco y otro tipo de ingredientes. Si vamos a utilizar polvo de merengue vamos a utilizar también la misma cantidad de albúmina que voy a poner en esta receta. El siguiente ingrediente es el cremor tártaro. Es un estabilizante y con él vamos a evitar que las claras de huevo se separen del azúcar. Vamos a utilizar agua, 70 mililitros y unas gotitas de extracto. Aquí no pongo cantidad porque depende del fabricante pero son unas gotitas. En esta receta voy a utilizar cucharas, cucharas medidoras. Os podría decir que una cucharada son 7 gramos y medio de albúmina por ejemplo o polvo de merengue pero es preferible que compréis unas cucharas y lo hagamos lo más exacto posible. Son muy económicas y las vamos a utilizar en otras ocasiones por lo que está bien tenerlas. Quiero resaltar algo con respecto a la albúmina. Nos va a ofrecer una calidad muy alta en la glasa que vamos a tener. Una glasa dura, una glasa lisa, lo que yo denomino una glasa bonita. Si lo hacemos con claras de huevo, tanto pasteurizadas como claras de huevo directamente la calidad de la glasa no es buena, las galletas quedan porosas, los colores no son tan bonitos y no solamente eso, si utilizamos una clara de huevo además estamos manipulando el huevo crudo y no os lo recomiendo para nada. Es mucho más seguro utilizar la albúmina y el polvo de merengue. En definitiva, si queréis conseguir unas bonitas y preciosas galletas, debéis usar como ingrediente la albúmina o el polvo de merengue. Empezaremos mezclando los ingredientes secos. Podemos hacerlo con nuestra amasadora o a mano. 250 gramos de azúcar glas y dos cucharadas y media de albúmina y el cremor tártaro, que es tan solo un cuarto de cucharita de té. Voy a mezclar los ingredientes durante dos o tres minutos. Le voy a poner este accesorio a la batidora hasta que se mezclen los ingredientes y lo vamos a hacer a velocidad baja. Una vez mezclados los ingredientes secos, vamos a añadir los 70 ml de agua. Y continuaremos batiendo a velocidad muy baja, no queremos introducir aire en la mezcla. Voy a añadirle unas gotitas de aroma, bueno de extracto, y continúo batiendo. Nada, un minuto para que se mezcle. Voy a introducir el resto del azúcar y volveremos a batir hasta que estén integrados todos los ingredientes. Voy a bajar los ingredientes de las paredes y batiremos tres o cuatro minutos más a velocidad muy baja. Esto es lo que denominamos glasa madre. Esta glasa madre es muy espesa, como podéis ver. De esta glasa es la que vamos a rebajar con agua para hacer las decoraciones, flores... La glasa madre la pasaremos a un recipiente hermético. Podemos conservar la glasa madre en la nevera, heladera, frigorífico, 15 días. Cuando queramos utilizarla para nuestras decoraciones, tomaremos una porción. Y le añadiremos agua con un biberón, poco a poco, unas gotitas. Iremos mezclando hasta conseguir la fluidez necesaria. Para saber la fluidez exacta que vais a necesitar para cada cosa, es cuestión de ir probando y de experiencia. A medida que vayáis haciendo más galletas, os daréis cuenta cuál es la fluidez perfecta. En el caso de que os paséis añadiendo agua y queráis que la masa sea más espesa, corregiremos la mezcla añadiendo glasa madre, nunca azúcar. Una vez conseguida la fluidez que queramos, podemos añadirle color. Utilizaremos colorante en gel o en pasta comestible para alimentos. Mojaremos un palillo para conseguir el tono que deseemos. Tened en cuenta que una vez la glasa seca, el color aumenta un poco de intensidad. Y aquí estaría nuestra glasa acabada y finalizada. Esta, por ejemplo, nos serviría para cubrir galletas. Necesitaremos que fuera mucho más espesa para poder hacer flores o volantes. O decoraciones que queramos que destaquen o que sobresalgan en las galletas. En el canal tengo vídeos donde hago decoraciones con galletas. Allí podréis mejor ver la fluidez y podemos hacerla un poco más fluida. Esto tendríamos que probarlo con la manga pastelera para ver hasta qué punto necesitamos que esté más o menos líquida. Y una vez obtenida el espesor perfecto, empezar a decorar. Podéis hacer pruebas en galletas María, tipo María, de las que compramos en las tiendas. Y de esta forma no estropear las galletas que hemos horneado y que hemos hecho en casa. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Y gracias por estar ahí y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!